Y en realidad era muy feo, weón. Qué gorda, estaba recién parida, mía. Erly, yo creo que esta va a ser una de las entrevistas más difíciles que yo haya hecho en mi vida. ¿Cuántas has hecho? He hecho varias, pero esta va a ser muy difícil porque no quiero que sientas que te voy a atacar. Ella es muy mala. Tú sabes que yo siento que yo aprendí de ti. Por la disciplina. No creo que haya nadie, que yo no conozca a nadie que sea más disciplinada en el tema de cuidarse, de trabajar, de levantarse temprano. Sin embargo, hay gente que no sabe eso. ¿Cómo es un día de la vida de Kerti? Es difícil. Como lo mencionaba, soy muy disciplinada. Y creo que cuando empezamos a salir, estas fueron mis palabras. Soy una mujer deportista. Me gusta el ejercicio. Me gusta comer sano. Te invito a que vivas mi vida así. Si no, chao. Oye, yo empecé a entrenar por culpa tuya. No la veía. No la veía. Me la pasaba en el hábil, haciendo ejercicio. Sí, soy muy disciplinada. Soy de las que cuando me dicen de un proyecto, me preparo desde el primer día en todo. Nunca pierdo detalle alguno desde el vestido, desde lo que tengo que estudiar. Puedo pasar horas estudiando para una entrevista, preparándome para lo que voy a presentar. Soy muy disciplinada con mi cuerpo, con mis comidas, con mis ejercicios. Te digo algo. Yo creo que tú eres una de las animadoras más importantes de Venezuela, sin duda. Eso yo creo que lo han tenido que decir hasta tus enemigos. Yo lo he escuchado. Es como que no te soporto, pero tengo que decir que eres buena, ¿no? Y sabes que muchas de las animadoras que a lo mejor me han criticado mucho en mi carrera se escudaban en que yo era la animadora de la bomba para atacarte. Muchos animadores me cerraron las puertas cuando llegué a Venevisión. Muchos animadores me hicieron tantas cosas por las que tuve que pasar cuando entré a Venevisión que la gente no sabe. Cuando yo entré al Canal de la Colina, gracias a Dios, tenía una persona que me dio su protección desde un principio que fue Joaquín Riviera, porque si no sobrevivir en Venevisión hubiese sido bien complicado. Hoy en día digo... Yo recuerdo, mira Kerry, yo recuerdo una vez que estabas empezando en Venevisión y creo que fue tu primero o segundo día y entraste a un baño y estaban a la gente hablando de ti y tú saliste. Yo estaba en el baño, estaba cerrada y entraron dos productoras con una animadora. Iban entrando al baño y empezaron a hablar cosas muy desagradables de mi persona. Yo como buena chismosa me quedé detrás del baño escuchando. Cuando veo que cierran el grifo, salgo y les digo hola, ¿todo bien? La cara de esas mujeres fue difícil. Mi primera noche en el Miss Venezuela fue complicado, mi primera pauta. De hecho, me colocaron a los productores más fuertes para ver si me podían soportar porque creían que era la diva de la bomba que hablaba mal y no sabían que realmente era una muchacha que temblaba del miedo a entrar a los pasillos de Venevisión por esos monstruos que habían. Me colocaron casi que de seguridad de Venevisión por si alguien se me acercaba. Me hicieron pasar la noche más desagradable de mi vida en esos pasillos de Venevisión. Me cerraron la puerta en mi cara para no darme una entrevista porque yo era la animadora de la bomba. Cosas difíciles que nadie se imaginaba y me tocó ser bien diplomática. Me tocó decir, bueno, me tengo que meter la lengua bien adentro porque yo en su momento a lo mejor sí hice críticas muy fuertes en la bomba. Críticas que en su momento cuando salí de TVV me arrepentía y decía, ¿pero por qué? Ya después no. Ya después le doy gracias a Dios por haber estado en ese canal, por haber trabajado con las productoras que estuve. Soy una mujer mucho más madura y no cualquiera hoy en día me hace sufrir. No le tengo miedo a nadie en ningún canal, no le tengo miedo a nada, nada más. Le tengo miedo a irme de este planeta para faltarle a mi hija. Del resto nadie me hace llorar, nadie me hace daño, ni un artista me hace temblar, nadie me hace arrodillarme. ¿Tú sabes que yo te creo? Porque lo viví de cerca. La bomba. La bomba yo creo que marcó algo importante en tu vida, marcó algo importante en la televisión venezolana. Yo creo que cambiaron la industria. Agresivamente, porque la gente creo que no estaba preparada. Hoy en día creo que la gente no estaba preparada por un formato así. En España y en México la prensa rosa es así, luego las redes sociales la convirtieron en agresiva. Pero ustedes, yo creo que hicieron algo trascendental. Y eran muy jóvenes, muy famosos, muy jóvenes, cambiando la industria. Me acabas de decir que no te arrepientes de nada. Lo único que me arrepiento, y nunca lo he dicho en cámara, es haberle dado un poder de mi crecimiento profesional, haberle demostrado miedo a un ser que no podía con sus propios miedos, no podía con su ego, con los problemas tóxicos que tenía en su vida, y que gracias a esos problemas tóxicos, muchos de los problemas que teníamos dentro del programa eran la razón. Por eso se acababa la bomba, por eso yo decido irme de la bomba. Nunca hablé, porque cuando yo me voy de Televen a Benevisión, me voy con un contrato, donde yo juré a Joaquín Rivera no decir nunca la verdad. Mucha gente me atacó, mucha gente decía ya la votaron, el karma de su vida está sufriendo. Yo realmente me voy de la bomba porque estaba enferma psicológicamente, porque el infierno que vivía yo dentro de la bomba fuera fuerte. Porque era un ser que nos hacía llorar, era un ser que con el poder que tenía dentro de Televen, atacaba no solo a personas, a productores, a trabajadores, a todo el canal. Y yo decidí irme de Televen. ¿Qué te hacía? Me metía la mano en mis partes íntimas. Estaba dentro de un camerino y llegó a golpearme. Me maltrataba verbalmente. Yo tuve problemas alimenticios. Estás gorda, te ves fea en cámara. No eres la niña que la gente quiere. Te voy a botar gorda, gorda por todos los pasillos. Me convertí en una mujer anoréxica y bulímica. Qué triste que, bueno, lamentablemente yo era muy niña y no pude controlar el poder y le demostré debilidades. Hoy en día, más bien, sientes, no lástima, sino pobrecito. Pobrecito un ser que le entregué yo mi vida, le entregué mi estabilidad y hasta me pude enfermar por culpa. ¿Y aprendiste el modelo? ¿Qué aprendí? A ser más fuerte. No, no le tiemblo. Si me botas, me voy. Porque soy una mujer que mi mamá me crió para ser independiente, trabajadora. Soy una mujer que tengo lo que todos queremos tener, salud y talento. Y a donde me vaya, voy a brillar y voy a ser exitosa. Yo recuerdo esa salida tuya de la bomba porque así nos conocimos. Tú saliendo de la bomba o no nos conocimos, así nos reencontramos. No, no, se te olvidó esa parte. La hermana de Israel fue mi abogado para poder salir de Televen a nivel de contrato a quien le agradezco mucho hoy en día. Todavía le digo, cuñi, Joana y yo tenemos una relación muy hermosa. Y recuerdo que esa etapa tan difícil de mi vida, donde me enfermé, Israel me apoyó muchísimo, su hermana me ayudó mucho y ella fue la que se enfrentó a Televen para poder deshacer un contrato que me tenía atada y me quedaba casi un año de exclusividad. Y realmente mi salud y mi estabilidad no me permitía seguir en Televen. Luego sales de la bomba y comienza una etapa trascendental para ti porque entras en portadas, pero además de eso tenías el background de la bomba. Traías todo este tema que yo hoy te veo con una madurez diferente, con una fortaleza diferente, pero en ese momento yo siento que eras súper frágil, eras débil, llorabas mucho, las redes te afectaban mucho. Yo recuerdo verte en vivo y con una energía gigante y salías del programa y entrabas a llorar porque habías leído algo en las redes que no te gustaba. Papá, ¿qué queda de saquerlo? Mira, madurez, Israel. Lo que te voy a decir siempre en el resto de esta entrevista es madurez. Ya un comentario ya no me hace llorar. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los errores que cometí hasta con mi cuerpo los hice para complacer a la gente. Y creo que nos pasa a todos los artistas. Todos entran a quirófano, todos tienen agresiones con su cara, con su cuerpo, con el cabello para querer complacer a la gente. Y nos dañamos a nosotros mismos y no cultivamos nuestra madurez interna, no cultivamos la paz que debemos tener para poder seguir adelante, no cultivamos lo que yo digo ahora, mi templo, mi cuerpo, mi vida. Me arrepiento de haber llorado por eso, haber llorado porque alguien me ponía estas gordas o porque alguien me atacaba y me decía enchufada, chavista, o porque en mi divorcio me atacaron. Hoy en día esa misma gente te ve en la calle y te pide una foto. ¿Y extrañas portadas? Mira, extraño a mis compañeros. A mí la gente me dice, extrañas Venezuela, extrañas tu trabajo, extraño momentos. Entendí en el exilio que tal vez yo voy a Venezuela ahorita o voy a portadas y digo, wow, ¿qué es esto? Todo cambió. Extraño los momentos de mi vida. Y entendí que así como maduré como mujer, maduré profesionalmente y tengo que cerrar los ciclos. Portadas ya fue un ciclo que yo cumplí, al que le agradezco tanto porque todavía sigo en contacto con mis compañeros, pero ya ese ciclo pasó y ahora estoy viviendo otra etapa de mi vida. ¿Y cuál es esa etapa de tu vida que estás viviendo? Mamá al 100%, buscando la internacionalización de mi carrera, cultivando mi carrera, cultivando mi nombre, mi imagen y quiero ser empresaria, quiero dedicarme al mundo empresarial y dedicarme a mi hija 100%. Ella cambió mi vida, ella es mi prioridad. O sea, todo lo hago en función a ella. Como alguien tan talentoso, estar en la palestra siempre como de las mejores en lo que hace, hermosa, con un cuerpo como el que tienes, con una belleza como la que tienes, con un talento como el que tienes, ha demostrado tanta inseguridad. Creo que por buscar la perfección. Y yo lo veo en otros artistas, que ves a un Justin Bieber que sufre de depresión y tú dices, lo tiene todo. Pero algo del medio. Es famoso, tiene dinero, tiene las mujeres que puede tener, que quiere y sufre depresión y llora y somos inseguros. Creo que en el medio buscamos la perfección. Somos un producto que buscamos caerle bien a todo el mundo. 4.000 personas más o menos. Era una locura y vi muchachos jóvenes llorando para tocarte, para poder apenas tocarte. Yo de verdad, yo me sentía abrumado con en ese momento la fama que pudías tener o el impacto que tenías en ese medio. ¿Nunca pensaste en aprovechar ese impacto en un mensaje o sencillamente lo disfrutabas como tu fama y punto? Esa vez, mira, todos mis amigos, casi todos pertenecen a la comunidad LGBT y creo que esa amistad nace desde el respeto. Desde que yo respeto su orientación sexual, desde que respeto qué es lo que ellos quieren, lo que desean y que son seres humanos como todos nosotros. Y que lamentablemente a veces la sociedad los ataca, los aísla. Y yo le debo muchísimo a la comunidad LGBT el apoyo, el cariño. Los he visto llorar. Y por eso siempre, en cualquier marcha, en cualquier mensaje, estoy para ellos. Porque hasta muchas veces la misma familia los rechaza y los aísla de la familia. Y los ven como la oveja negra porque tengan una orientación sexual diferente a nosotros los heterosexuales. Cuando yo te conocí, venía saliendo de una relación que creo que fue todo emocional. Conociste a Franco porque había terminado con Alberto. Y en ese momento creo que te pidió matrimonio públicamente en un programa. Se casaron a los tres meses en Las Vegas como Britney. Y luego de eso tuvieron la oportunidad de empezar a conocerse ya casados. Hola, hola, te conozco. Mucha gente no sabe esto y yo lo voy a contar. Es que hay que aprovechar todas estas cosas para decir lo que no ha dicho en televisión. Me caso con Franco un 11 de octubre de 2009, creo que fue. Sí, hace muchos años. Me caso en Las Vegas y cuando llego de Las Vegas a Venezuela, bueno, legalicé el matrimonio. Mis papás, los padres de Franco. Hay que legalizar este matrimonio. A la semana Oscarcito le dice a Franco, oye, me quiero separar. Y Franco llega y dice, me quedé sin compañero, no tengo dinero, gasté todo mi dinero, no tengo ahorros, no tengo nada. Pero sin embargo, sin embargo, estuviste ahí. Estuve ahí con él y yo a Franco también le agradezco muchas cosas. Franco, yo le agradezco que en esa época mía saliendo de la bomba, estuvo conmigo para apoyarme. En ese momento tan duro donde la prensa me atacaba, donde la gente me atacaba y me ayudó mucho a conectarme a Benevisión porque él tenía grandes contactos con Joaquín Riviera, con toda la gente de Benevisión. Y le debo a él. Creo que esa etapa de nosotros fue para apoyarnos tanto de su carrera como solista, que lo agarró en un momento que decía, qué voy a hacer como para mi salida de la bomba. Pero todo esto afectó el matrimonio y definitivamente fue un fracaso. ¿Por qué sientes que fracasó ese matrimonio? Porque todo lo tóxico y negativo de mi salida de Televen a Benevisión y todo lo tóxico que le tocó vivir con Oscar City y con Geraldine en ese momento fue tan fuerte que la depresión que tenía Franco y la depresión que tenía yo era insostenible mantener un matrimonio a Franco. Y me atrevo a decir porque lo viví. Le hicieron muchísimo daño a su carrera a ese muchacho. No lo dejaban levantar, no lo dejaban hacer un concierto. Y yo como su esposa salí adelante y vamos a que te contraten, vamos a ayudarte. Pero era insostenible y lamentable tanta negatividad nos separó. Al final se acabó el amor, se acabó todo y tuvimos que divorciar. La televisión me escupió la cara. Esta es la de la bomba y me escupe. Tú eras la que hacías que mi programa tuviese el rating abajo. Cosas como esas que el público desconoce. No sé hasta cuándo llevar una cruz porque trabajaste en un programa de chismes. ¿Hasta cuándo? Has querido evolucionar y he querido crecer y madurar y mucha gente todavía es de la bomba, es de la bomba, es de la bomba. Y me pasó con una persona que en su momento me dio muy fuerte en benefición y hoy en día me tocó entrevistarlo y abrirle las puertas del canal donde trabajo. ¿Para qué? Para que él pueda dar un derecho a réplica porque lo estaban atacando. Y así es la vida. ¿A quién? Así es este medio. Hoy, hoy me tocó darle una entrevista en EBTV y que él se desahogara porque lo estaban atacando como yo recibí ataques estando en portadas. Como me cerraron a mí la puerta y muchos me juzgaron y no me creyeron. Pero ¿sabes qué? Yo como persona, yo nunca debí permitir que a mí me encerraran en un cuarto a grabar las preguntas en off y así en cámara como si yo estuviera porque no podía estar en un estudio donde yo estaba. Esas incomodidades hoy en día. Fortaleza. Eso me fortaleció como mujer, como profesional hoy en día de exigir respeto, de exigir lo que quiero y lo que he dado durante tantos años. Porque desde los seis años he trabajado en televisión, desde los seis años, desde chamita estoy echándole un camión en la calle. Estoy haciendo cualquier cantidad de programas, me preparé, trabajé con los mejores para estar donde estoy. No es que la bomba, nada más es mi carrera. Eso me parece de verdad excusa de famoso con abogado, mi vida. Desde el contrato que te ponen, no nos llevamos bien, no hay convivencia. Eso no es la causa del divorcio. Yo tengo mi versión, yo tengo mi versión de por qué nos divorciamos, pero hoy yo no, a mí no es el que me entrevistan hoy, yo quiero que tú digas la tuya, la tuya siempre va a ser la válida. Sí, ¿por qué? Bueno, porque yo pienso que en un divorcio la mujer siempre tiene la versión, un hombre que salga a decirle por qué se divorciaron, yo no lo veo muy... No, eso es muy feminista. Bueno, es que yo soy feminista. ¿Gail lo va a ver? Me hiciste llorar. Cada vez que nombra a Gail, lloro. Sí, fue un divorcio muy duro, sí. Fue un divorcio duro, sí. Fue muy fuerte porque me divorcé embarazada. Y fue muy duro. O sea, no estoy tratando de justificar lo que Israel o yo pude haber hecho, pero sí, es muy duro. Es muy duro después de 10 años de casada, decir, ¿y ahora qué? O sea, me cambió mi vida, me cambió el mundo. O sea, de repente todo cambió. Pero sí, o sea, creo que son recuerdos y cosas que me llevaré porque nunca voy a querer ver que mi hija vea esto. O sea, mi hija ama a su papá, ama a su mamá y mientras los dos estemos felices, ella va a ser feliz. Ella ya más adelante se encargará de buscar las razones o no tendrá por qué buscarlas. Simplemente ella creció viendo dos hogares diferentes, tanto su papá en un sitio y su mamá en otra casa. Aparte que yo te voy a confesar algo. Sí. Que tú no lo vas a decir, pero que lo puedo decir yo con propiedad. Claro, dilo. Ser pareja tuya es muy difícil porque eres una persona muy famosa y en el momento, por ejemplo, que me tocó a mí, yo me acosté, digamos, con mucha experiencia en marketing, pero a mí no me conocía nadie. Y al día siguiente era famoso por culpa tuya. O por lo menos no que era famoso, tenía toda Venezuela mirándome. A mí me pasó. De hecho, cuando empecé a salir con este chamo me decía, yo te apoyo, yo no quiero que montes fotos. Y después, ¿por qué no montas fotos? ¿Crees que la fama es adictiva? Ah, por supuesto, es muy sabrosa, es rico, es rico ser famoso, es rico que la gente te pide una foto, es sabroso. El problema es cómo lo controles y cómo lo aprendes a manejar, ¿sabes? Te lleva a tomar decisiones inclusive contigo misma para agradar y eso creo que es lo grave del medio, ¿no? Lo difícil del medio. Pero esta curly de hoy, ¿se ve sola o está sola? No, mira, yo no me veo sola. Es más, yo no sé estar sola. A mí me encanta estar acompañada, me fascina estar en pareja. Y si me tengo que casar tres, cuatro, cinco veces, lo voy a hacer. Yo recuerdo que la primera revista que me hizo una entrevista cuando yo empecé a salir con Israel, yo dije exactamente esto, ¿te casarías otra vez? Y yo dije, sí, tres, cuatro veces, así sea, Liz Taylor, me voy a casar porque creo en el matrimonio, porque vengo de una hermosa familia de más de 40 años de casados. Y porque sueño con encontrar la pareja ideal, con quién acostarme y con quién levantarme. Porque, ¿sabes qué? Cuando uno es famoso y lo tiene todo, siempre vas a estar con alguien al lado. Pero cuando llegan los domingos, a veces uno está solo y esa es la soledad que a veces a mí me pega. Quiero estar con alguien, quiero amanecer con alguien, acostarme con alguien, esa persona que yo pueda agarrar de la mano. Que esa persona, que sea como cuando nosotros estábamos casados, que íbamos a todos los eventos juntos, viajábamos juntos. Eso lo añoro y lo extraño. La soltería es sabrosa, sí, porque te permite encontrarte contigo misma, pero la soltería desde la madurez es para aprender a escoger. Aprendí que no voy a escoger a cualquier hora por salir. Aprendí a seleccionar quién tiene que estar conmigo porque tengo una hija y porque no quiero que Gail vea una pareja hoy, otra mañana y tome este patrón de conducta. Un hijo es lo más sagrado y un padre siempre va a estar. ¿Y entonces qué mensaje le envías a esas mujeres o a esos hombres que se están divorciando que tienen un hijo? No, terrible. Yo siempre he dicho que el hijo no tiene por qué pagar las consecuencias de las fracturas de las parejas. Nosotros nos separamos por la pasión, como tú lo decías, a nivel pasional, a nivel amoroso, pero un hijo no tiene por qué sufrir las consecuencias de un divorcio. Yo no tengo por qué alejar a mi hija de su padre porque tengo un profundo odio, porque me dejó, porque me fue infiel o porque no me pasa la manutención del niño o de la niña. Porque yo siempre le he dicho, cuando los niños crecen se van a ir con su papá y usted pierde tiempo en abogados, en litigios, en problemas y al final los genes son los genes, la sangre llama a la familia. Y un hijo necesita a su padre, necesita a su madre. La mujer que soy hoy en día me lo ha dado la vida, ser madre soltera, divorciada y salir adelante. Yo no le debo a ningún hombre quien soy. Me llevo a eso. Qué bueno que te lo oyes. Es que es la verdad, yo a lo largo de mis años y te pones a ver, yo no le doy nada a ningún hombre. Decirles algo Israel, es que es en vano decirlo. No le tengo por qué decir a la gente que me está viendo, es que yo no soy interesada, porque yo no tengo por qué andar por la vida demostrando quién soy. Yo sé quién soy, yo sé lo trabajadora que soy como mujer, lo luchadora que soy por tener mis cosas. Y que lo único que a mí me interesa es la estabilidad de mis padres y de mi hija. Y que lo que hago es trabajar desde que tengo seis años. Como tú le has dicho, a mí ningún hombre me ha dado nada. Todo lo que tengo me lo ha dado trabajar. Si salí un día con un millonario o salí con alguien que estaba pelando, lo importante y lo que yo siempre he buscado, y tú lo sabes, es mi felicidad. Me enamoro, me entrego y después me llevo los... Porque soy así, soy muy enamorada. Es difícil, ¿sabes? Es difícil divorciarte siendo figura pública, hasta migrar. Porque tú lo sabes, lo vivimos cuando me tocó migrar durante tres meses, me señalaban y las revistas decían, ¿cuándo vas a ver a tu hija cuando baila el vals? ¿Ustedes creen que para una madre es fácil estar separada de tu hija y no verla? No verla durante tres meses. Nadie sabe eso. Que uno pasaba y que vivía para poder traer a mi hija a Estados Unidos y llegar a acuerdos como padres y podérmela traer. Porque no es fácil traerse una bebé a otro país en condiciones que no eran actas para ella. Donde yo estaba saliendo de una relación inestable, sin sentido en mi vida y la gente no lo entendía, ¿sabes? Entonces la gente te señala y te juzga sin saber que uno también es un ser humano. Lo que he cometido errores, sí, los errores los he cometido en televisión. Y los he cometido públicamente, pero soy un ser humano. Terry, yo públicamente, yo creo que lo digo yo, porque es diferente que lo digas tú a que lo diga yo. Yo estoy feliz de que tú seas la madre de Gail. Creo que eres una madre extraordinaria, nunca lo dudé. Y yo creo que de eso nadie puede debatir eso. Yo creo que yo estoy profundamente enamorado de la relación tuya con Gail. Y yo creo que a eso sí hay que darle paso. Porque solamente tú y yo sabemos lo que hemos vivido para que Gail esté en sus condiciones, Gail esté feliz. Para que sea una niña feliz. Y yo creo que la gente lo ve. Gail es una niña feliz. Pero como esta entrevista se trata de ti, yo quiero que tú cierres. ¿Qué mensaje le darías a toda la gente? Para que la gente conozca un poquito más a la Kerry, que todos conocemos de cerca. Y a lo mejor no dejarse llevar por un programa de hace 10, 15 años, por redes sociales inclusive, para lo bueno o para lo malo. El mensaje que yo siempre le he dado a las mujeres que me siguen, Israel. Creo que yo, porque soy figura pública, pero le pasa a todas las mujeres. Que nos señalan, nos juzgan, nos atacan. Simplemente yo soy fuerte. Aprendí a ser sorda ante la crítica dura que no me dejaba nada bueno y avancé. Yo tengo mis objetivos claros, mis metas claras y lo que quiero en mi vida. Y la crítica malsana para mí es ruido, es bulla. Se lo digo a las mujeres que me ven. No se dejen maltratar por nada ni por nadie. Que nadie borre tu sonrisa. Al final lo que importa es la familia y quién eres tú como mujer. Y eso es lo que yo aprendí en mi vida. A ser feliz y a buscar mi paz mental. Vivía cargada de odio, de rencor. Odiaba a todo el mundo. Para mí todo era negativo, todo era tóxico. Vivía metida en un chisme. Y aprendí que eso no me dejaba nada. Aprendí a tener paz mental. Y voy en busca de mi paz. Y el que no me dé paz, chao. Sigo. Yo siento paz que tú digas. Un abrazo. Sigo. 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 Disculpa. Sigo. Sigo.